Forza Motorsport Forza Motorsport es un juego de carreras en el que deberemos superar una serie de competiciones que tienen lugar en una sucesión de circuitos cerrados. A diferencia de lo que ocurría en sus predecesores, aquí lo realmente importante no es coleccionar coches y conseguir vehículos cada vez mejores y más competitivos, sino encontrar unos pocos que nos gusten e invertir tiempo con ellos para mejorarlos y llevarlos al máximo de sus capacidades. Esto se debe a la inclusión de un nuevo sistema de experiencia en tiempo real que nos permitirá subir de nivel a nuestros coches para así desbloquear nuevas piezas con las que mejorarlos. Cada cosa que hagamos durante una carrera, ya sea trazar bien una curva, realizar un adelantamiento, recortar nuestros tiempos o conducir limpiamente, nos recompensará con puntos de experiencia para el bólido que estemos usando y las subidas de nivel se traducirán en la obtención de nuevas partes con las que podemos equipar el coche para mejorar su rendimiento. Evidentemente, cada pieza que equipemos tiene un coste y existe un límite máximo que no podemos rebasar entre todas ellas. Y sí, todas afectan de forma más que notable a la conducción, por lo que deberemos encontrar un equilibrio si queremos que su desempeño sobre el asfalto sea óptimo. Hay montones de ranuras en las que podemos equipar diversas partes, incluyendo cosas como el aceite y refrigeración del motor, la cilindrada, los frenos, las barras estabilizadoras, la inyección y el filtro de aire, entre otras muchas, por lo que parece que el sistema de personalización será bastante profundo y nos dará mucha libertad para configurar nuestros vehículos a nuestro gusto. Algo que nos ha gustado es la forma en la que se nos presenta todo esto, ya que no hace falta ser ningún experto en automoción para ajustar los coches y mejorar su rendimiento. No en vano, los menús de configuración son muy similares a los que podríamos esperar de un juego de rol, por lo que nos bastará con seleccionar ranuras y escoger piezas mientras unas gráficas nos muestran las ventajas o desventajas que obtenemos con cada una de ellas. Pero por mucho que Forza Motorsport incluya un profundo sistema de progresión y personalización, esto es, ante todo, un juego de conducción y cuando brilla de verdad es cuando estamos al volante de cualquiera de los 500 coches que se han incluido. Las diferencias respecto a la séptima entrega son muy palpables desde el primer instante gracias al rediseño que han sufrido las físicas y otros sistemas, como la forma en la que responden y reaccionan los neumáticos sobre el asfalto o el desgaste que sufre la carretera con el paso de las vueltas. Es un juego que hace que el simple hecho de conducir resulte extremadamente divertido, satisfactorio y convincente, y la forma en la que se comportan los bólidos es exactamente la que esperaríamos de sus contrapartidas reales, permitiéndonos notar en todo momento la tracción, las suspensiones y el peso de los mismos, lo que cambia por completo la experiencia de juego dependiendo del coche que estemos pilotando y de las configuraciones que le hayamos hecho previamente. Como suele ocurrir en estos casos, resulta difícil de transmitir con palabras lo que hemos sentido con el mando y el volante en las manos, pero os podemos asegurar que sus desarrolladores lo han clavado, algo que, por supuesto, también se extiende al comportamiento de los coches en los choques, las salidas de pista y los daños mecánicos. Como era de esperar y es ya habitual, se han añadido infinidad de opciones de accesibilidad y de asistencia a la conducción para que podamos ajustar la experiencia de juego a nuestras necesidades, pudiendo disfrutar de una mayor o menor exigencia en el pilotaje según nuestros gustos y preferencias. Y sí, también regresa la posibilidad de rebobinar para corregir errores en el caso de que queramos hacerlo. En la versión a la que nos han dado acceso, hemos podido jugar el tutorial y la primera copa del nuevo modo carrera para un jugador, la cual consiste en tres carreras con sus correspondientes sesiones de práctica. Un detalle que nos ha llamado la atención es que en esta modalidad no existe una sesión clasificatoria, algo que, por cierto, sí estará en el modo multijugador. En cambio, aquí se ha añadido una función llamada desafía a la parrilla, que nos permite seleccionar la posición en la que queremos comenzar el evento. Cuanto más atrás lo hagamos, más puntos extra recibiremos si conseguimos acabar en el podio, una curiosa mecánica de riesgo y recompensa con la que podemos ponernos a prueba si así lo deseamos. Los circuitos en los que hemos podido jugar nos han ofrecido unos trazados muy asequibles, pero bien diseñados, divertidos y que han dado pie a situaciones muy emocionantes, algo lo que también tiene mucho que decir la inteligencia artificial de nuestros contrincantes. Quienes no dudarán en cerrarnos el paso para dificultarnos los adelantamientos, nos presionarán para ponernos nerviosos y hasta cometerán errores, por lo que la sensación de competir contra ellos dista de ser la de una mera carrera de obstáculos. Por supuesto, a nivel gráfico tampoco se queda atrás, y el título nos deleita la vista con unos modelados impecables y detalladísimos, una iluminación espectacular, una distancia de dibujado altísima, texturas de gran calidad y efectos muy conseguidos. Y todo ello con una calidad de imagen nitidísima y a 60 imágenes por segundo en su modo rendimiento para Xbox Series X, la plataforma en la que hemos jugado. Finalmente, el sonido nos deja unos efectos tan contundentes, potentes y conseguidos como cabría esperar, permitiéndonos disfrutar del rugir de los motores y del ruido de los neumáticos sobre el asfalto a plena potencia. Como habéis podido comprobar, nuestras primeras impresiones con Forza Motorsport han sido muy positivas. Se trata de un juego que se ve y juega genial, y el sistema de personalización y mejoras de nuestros coches parece que tiene mucha miga. Unos pilares lo suficientemente robustos como para mantener todo el título por sí solos a poco que consigan aguantar el tipo a largo plazo y en todos sus contenidos. Eso sí, todavía nos quedan muchas cosas por ver y descubrir, pues apenas hemos probado un pequeño esbozo de lo que será su modo principal para un jugador, por no hablar de que el multijugador no lo hemos podido catar todavía. Así que tendremos que esperar a echarle el guante a su versión final para poder valorarlo adecuadamente. Sea de una forma u otra, nuestras primeras carreras nos han confirmado que hay motivos de sobra para ilusionarse con esta nueva entrega de la saga, así que si te gusta el género, harías bien en apuntar el 10 de octubre en tu calendario. Probablemente sea una cita que no te quieras perder. ¡Gracias!